¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes familias y en fuera! Bienvenidos al espacio de Perla Visión donde ponemos el tiempo a su favor. Un programa dedicado a este 15 de enero, Día de la Ciencia Cubana. Un reconocimiento especial a todos nuestros científicos por su significativo aporte al desarrollo del país. Hoy les ofrecemos nuestras secciones habituales en los próximos 12 minutos, así que mantenga la sintonía. En la última semana solo se reportó un día con lluvias en la provincia y fue el lunes 10. Las mismas se asociaron al paso del séptimo frente frío de la actual temporada invernal. En esta ocasión se reportaron aisladas precipitaciones con acumulados poco significativos hacia los municipios ubicados al norte de esta provincia. Después de este día no se registran lluvias en el territorio y se acrecienta el déficit hídrico en los suelos, visualizándose indicios de la sequía estacional. Los valores de la humedad relativa en los primeros 10 días de enero continuaron altos, predominando entre el 75 y el 85% hacia las zonas llanas y por debajo del 90% en la región montañosa. El tránsito de la prefrontal del séptimo frente frío provocó un aumento de la nubosidad, la cual experimentó una disminución gradual a partir del día 11, tras imponerse una nueva masa de aire de origen continental. Este comportamiento propició un aumento de la insolación y las horas de luz. Por otro lado, en la semana predominaron los vientos del primer cuadrante en todas las zonas de la provincia. La velocidad media registró los mayores valores hacia zonas del sur, donde varios días el promedio superó los 2 metros por segundo, lo que favoreció el uso de los molinos de viento para el bombeo de agua. La bienvenida es ahora para nuestro especialista, el licenciado Álvaro Pérez Enra. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias Leo, el saludo para ti y por supuesto al público cienfueguero. Las condiciones del tiempo continúan con muy poca variación en cuanto a su influencia en los cultivos, pero sí resulta vital tener en cuenta que estamos en la etapa de incendios forestales y por ello tenemos que tener algunas particularidades con respecto a los campos, debido además a la escasez de precipitaciones. Sin dudas debemos estar muy atentos a este acontecimiento. Vamos entonces con la sección escenario. Como les comentaba hace instantes, es necesario mantener todas las labores que puedan mitigar el desarrollo y propagación de los incendios en nuestros campos, debido a que como tienen escasa humedad los suelos, pues estos se ven más vulnerables ante el desarrollo de estos eventos. En cuanto a los cultivos de la época, podemos decirle que están reaccionando bien a las temperaturas y esto incide favorablemente en su crecimiento y desarrollo. En la provincia se concluyó con la siembra de la papa y las temperaturas medias reportadas en la semana favorecieron la germinación y el crecimiento del follaje. Para que esto suceda, las temperaturas deben situarse entre los 20 y 25 grados y en el periodo analizado las mismas se mantuvieron por debajo de los 24 grados Celsius. En el plátano también propiciaron la rápida maduración de los frutos y el crecimiento vegetativo, mientras que la yuca, el boniato y la malanga se mantienen con buen crecimiento, pero la incidencia del tetuán y la centella continúan afectando a los campos. En el municipio de Aguada de Pasajeros quedan muy pocas áreas de arroz por cosechar de la campaña actual, sin embargo, continúan apreciándose muy bajos rendimientos en comparación con los valores históricos del territorio. El arroz constituye el cereal más importante en América Latina y el Caribe, ya que suministra más calorías que los alimentos básicos como el trigo, el maíz, la yuca y la papa. Además, posee bondades alimenticias asociadas a la presencia de gran cantidad de vitaminas y minerales, bajo contenido en grasa y sales, así como ausencia de colesterol. Cuba, por sus hábitos alimentarios, es una nación que consume gran cantidad de este grano, sin embargo, el rendimiento agrícola de este cultivo es muy bajo, al compararlo con su potencial productivo, situación que encarece notablemente sus costos. Ya que nuestras emisiones son solo una vez a la semana y por 12 minutos, deseamos estar mucho más cerca de usted. Por ello, hemos habilitado una página en Facebook y un canal en YouTube con el mismo nombre de nuestro programa. Contamos además con un correo electrónico, taf.perlavision.icrt.cu para recibir sus recomendaciones. En las páginas web del Telecentro Perlavisión y el Centro Meteorológico Provincial podrán encontrar toda la información que aquí ofrecemos y mucho más. Saludamos ahora a algunos de nuestros fieles seguidores. En esta ocasión, Lourdes González Pérez nos sigue desde la página en Facebook. David Sasson, que reporta a Sintonía desde la calle Gloria. Y también deseamos saludar en esta ocasión a Janielly Ramírez, que nos ve cada semana desde el reparto pastorical. A todos, muchísimas gracias por la sintonía. Durante la semana, la velocidad del viento resultó favorable y muy favorable para las especies melíferas en los principales apiarios de la provincia. El registro de temperaturas creó condiciones poco favorables para las colmenas y las crías durante todo el periodo analizado. Por otra parte, les comentamos que en las aves, las temperaturas máximas reportadas crearon condiciones de estrés leve en su confort térmico durante el horario diurno. En el nocturno, se comportó sin estrés en todo el plazo. Este comportamiento mantiene condiciones idóneas para los índices de consumo, peso por ave y en las producciones de huevo. Para lo que resta de semana e inicios de la próxima, continuará similar debido al comportamiento de las variables meteorológicas. Por último, en el ganado de pastoreo, el comportamiento de las temperaturas extremas provocó que estuvieran en alerta las condiciones para el confort térmico, fundamentalmente en el horario de mayor calentamiento y durante casi todo el periodo, mientras que en las noches permanecieron sin estrés. Llega ahora la sección dedicada a nuestros agricultores y pescadores con recomendaciones para los próximos días. En efecto, persistirán las condiciones de estrés hídrico en los suelos, lo que genera necesidad de riego en los cultivos en dependencia de la fase y etapa en la que se encuentran. Además, debemos mantener la vigilancia fitosanitaria y el control agrotécnico de todos estos. Pero estas recomendaciones las veremos a continuación en Del Cultivo y la Pesca. Nos mantenemos en la fase de cuarto creciente, periodo en el que la savia se mueve hacia arriba y por ello resulta beneficiosa la siembra de hortalizas, toda vez que se nutren de las bajas temperaturas en las madrugadas y las pocas horas de sol durante el día. El próximo lunes 17 de enero comienza la fase de luna llena, momento en el que la savia se concentra en la parte superior y por ello resulta apropiada la poda de aquellas ramas que desea crezca más rápida y vigorosa y, por supuesto, la cosecha de hortalizas como el tomate y frutos como la guayaba. También es el momento oportuno para cultivar los terrenos arenosos, limpiar las hojas, podar, abonar y plantar cualquier variedad de flor. Las plantas abonadas y cuidadas en esta etapa crecen con mayor rapidez. Les recordamos además a los productores que nos adentramos en la campaña contra incendios forestales y el comportamiento de las lluvias y las temperaturas en la provincia son propicias para el desarrollo y propagación de estos eventos, por lo que el llamado está en aumentar la percepción de riesgo. A los hombres de mar, como cada semana, les recomendamos mantenerse al tanto de las informaciones que emite el Centro Meteorológico Provincial. De manera general, en los próximos siete días, el viento será variable y muy débil, por lo tanto, será favorable la navegación de todo tipo de embarcaciones, tanto en la bahía como en la zona costera. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será de regular a buena el primer día del plazo, pues rápidamente comenzará a ser muy favorable al acercarse a la fase llena de la luna, donde la captura de los peces se beneficia por los movimientos que genera nuestro satélite natural. El 15 de enero se celebra en Cuba el Día de la Ciencia, hecho que se concretó en 1990 a propósito de cumplirse el aniversario 30 en que el líder de la Revolución, Fidel Castro, definiera el rol de la misma para el desarrollo del país. En la actualidad, Cuba cuenta con una valiosa generación de investigadores, científicos y académicos que cultivan el camino de la inteligencia y el conocimiento y ponen bien en alto el nombre de las cuatro letras. Precisamente una institución que se ha ganado el respeto y cariño de todo el pueblo es el Instituto de Meteorología, por sus constantes logros y crecimiento en el orden profesional y científico. Nuestros especialistas se capacitan constantemente para brindar tanto al pueblo como a las instituciones estatales las mejores predicciones y recomendaciones en todos los campos del tiempo y el clima. En este esfuerzo es fundamental la integración entre los organismos de la Administración Central del Estado y la sociedad. Entre ellos podemos mencionar el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y el Instituto de Información y Comunicación Social que recientemente sustituyó al de radio y televisión. También aprovechamos la oportunidad para hacerle llegar nuestra felicitación no solo a los meteorólogos cubanos, sino a todos los científicos por su esmerada labor y una felicitación especial para esos héroes que llevan más de dos años en lucha incesante contra la COVID-19, demostrando con su esfuerzo diario que patria es humanidad. A todos las gracias y nuestro infinito respeto y admiración. Amigos, nos volveremos a encontrar dentro de siete días, pero antes vamos a conocer el pronóstico para este periodo de tiempo. Por supuesto, Leo. En los últimos días hemos estado teniendo episodios de temperaturas ligeramente frías en las madrugadas y cálidas en las tardes. Esto genera un elevado contraste de temperaturas y, por supuesto, hace que las personas alérgicas sean más vulnerables al cambio. Precisamente este fin de semana, como se puede apreciar en el gráfico, se mantendrán estas condiciones con mínimas entre 16 y 18 grados y máximas cercanas a los 30 grados. La próxima semana se espera un ligero refuerzo de las condiciones invernales por la cercanía de un nuevo frente frío y la imposición de una nueva masa de aire anticiclónica. Y como pueden apreciar, aumentará un poco la nubosidad, se mantendrá muy baja la probabilidad de que llueva, mientras que las temperaturas pudieran descender hasta valores cercanos a los 15, 14 grados Celsius y las máximas sí descenderían también un poco hasta los 26, 28 grados. El viento, por su parte, muy débil durante todo el plazo del pronóstico. Álvaro, muchísimas gracias por la información que nos has brindado en esta ocasión y a ustedes por la sintonía. Les estaremos esperando la próxima semana, mismo día, mismo horario, mismo canal, para poner, como siempre, el tiempo a su favor. ¡Gracias!